Cambiamos de tema, hablamos de un... A ver, realmente este es un tema o título, ¿no? Que también provoca una discusión o polémica en la sociedad en general. Absolutamente. El tema del uso de los celulares dentro de las cárceles, de los internos que puedan tener este servicio del celular. Bueno, la Suprema Corte de Justicia aquí de Mendoza postergó esta decisión, por lo tanto, de no tenerlos. Hoy había una audiencia muy importante, porque recordemos, en la pandemia se les permitió tener celulares porque no había visitas. Lo que ocurrió fue que eso tuvo vigencia hasta el 31 de diciembre del año pasado. El juez Sarmiento, juez de ejecución penal, es el que tenía que definir este año y se pidió una prórroga. ¿Por qué? Porque dicen que quedarían completamente incomunicados. ¿Por qué antes de la pandemia había teléfonos en todas las cárceles? Y ahora eso ya no está más, porque no hay más fijos de la misma manera ni se podrían volver a colocar, dicen algunas de las empresas telefónicas, según el gobierno. Vamos a ver qué se dijo hoy, qué se discutió y, sobre todo, por qué no llegaron a una decisión cuando se esperaba que hoy lunes la hubiese. La más novedosa de las propuestas, por lo menos según una estimación que hicimos aquí, es este sistema controlado con un monitoreo de chips. Estamos hablando de una idea que lo que haría es que los presos puedan tener celulares, pero que a través de un software, por ejemplo, y entre otras cosas, se detecte si te están queriendo hacer una estafa virtual. Y si detecta eso, corta la llamada automáticamente. ¿Cuánto sale a hacer esto? No se ha llegado a un detalle puntual. Por eso, entre otras cosas, se aplaza la definición. La otra es mantener los teléfonos. Se habla de clima carcelario, de que les baja la agresividad, de que les baja la intención de, bueno, de asusarse un poquito. Obviamente no sería un tema suficiente. Bueno, igualmente se podría reemplazar con otras cosas, ¿no? Que los presos también estén no solamente dispuestos o interesados en mirar sus teléfonos celulares, sino también hacer otras actividades que los mantengan, no sé, no ociosos. Lo que dicen los presos es que les sirve para dos cosas que son muy buenas y en eso no se los puede discutir. Para comunicarse con sus familias casi cuando quieran. Pero pueden recibir la visita. Igual, sí. Igual con los abogados. Igual con los abogados. Y dice que lo usan para prender. Claro, hay otros que lo usan para delinquir. Ese es el problema. Lamentablemente, claro. El fiscal Guzó, como parte del Ministerio Público Fiscal, lo ves ahí abajo, dijo retiremos todos los celulares. Hay que retirar los celulares. Coincide en una parte con el dictamen del juezamiento, pero habla de volarlos. Y tenemos más información, que la vamos a poner en pantalla también, porque habló la ministra Ruz. Y fíjate que es lo que vos decías. Bueno, exactamente. La situación excepcional que va atrás, no podemos permitir que sigan siendo herramientas para organizar delitos. Y vamos a las últimas placas. Que lo que dicen es que si hay antecedentes de estafas, por ejemplo, esta es la propuesta de Ruz, a esas personas se les va a quitar antes el teléfono. Se le niega, claro. Ponele que a Gisela Campos se lo dejan unos días más. Bueno, si yo tengo antecedentes de haber hecho una estafa telefónica, a mí me lo vuelan sí o sí, aunque a un preso que esté en mi misma celda se lo mantenga. Exacto. Por ejemplo. Y sobre los teléfonos públicos, que es algo que proponía Sarmiento. ¿Por qué es imposible esto? Según el gobierno, porque se habló con las empresas de telefonía, y ha cambiado todo tanto que ya no se puede poner esas suertes de locutorios que antes hubo en las prisiones. Como antes sabías, te acuerdas que había varios teléfonos públicos de uno al lado del otro. Públicos, exactamente. Y se pedía permiso y etcétera. Bueno, lo que dicen es que hoy no están ofreciendo ese mismo servicio las compañías telefónicas. De hecho, ¿cuántos de los que están viendo del otro lado ya no tienen fijo? Pero existen. Sí, existen, claro. Claro, viste que hay compañías hoy de celulares que justamente te ofrecen el paquete. El teléfono, el fijo con el celular, con la línea. No estoy diciendo que no se puede hacer, pero yo te repregunto a lo que vos decís que existen. ¿Cuántos teléfonos públicos has visto en la calle? No, no, eso ya no. Nunca más. Por supuesto, pero digo, en este sentido, que es un sistema donde tenemos este régimen, donde tiene que haber un control para que justamente los delitos no se hagan o no se manifiesten a través de estos teléfonos o de esta tenencia que tienen, bueno, tendría que poder ser una posibilidad. Yo creo que sí. La verdad es que habiendo chances de poner fijos no habría por qué negarlo, pero bueno, lo que dicen es ya no se ofrece este servicio. Ruz asegura es imposible. El 7 de octubre es la nueva audiencia. Van a estar presentes los mismos representantes que hubo hoy, pero probablemente con las posibilidades ya un poco más masticadas, un poco más debatidas. Vamos a escuchar a Marcelo Scafi, que justamente defiende esto de la tenencia de los celulares en las celdas. Quiero hacer mención de los beneficios que tiene el uso de teléfonos celulares que hemos visto ya sea en todas las Defensorías de la provincia de Mendoza, pero en lo que hace a la Defensoría 21, que tenemos más de 3.000 personas privadas de la libertad a cargo, hemos advertido, entre otros, tres efectos positivos. Primero, la calma que genera tener un teléfono celular y que las personas privadas de la libertad sean procesadas o condenadas. puedan comunicarse con sus familiares, allegados y defensores. Esto, por supuesto, ha generado baja en la ansiedad, en la agresividad adentro de los complejos penitenciarios. En segundo lugar, y es un punto muy importante, es la actividad educativa, porque las personas privadas de la libertad pueden estudiar online a través del uso del teléfono de celular y hacer cursos, ya sean carreras universitarias, posgrados o cursos de capacitación para el trabajo. Esto hay que tener en cuenta que, si bien la Universidad Nacional de Cuyo tiene una sala de informática en el complejo Bulón-Surmer, las computadoras son insuficientes y no todas están aptas para el uso. Entonces, la actividad educativa es un punto absolutamente favorecedor para las personas privadas de la libertad. Gracias. 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 Gracias.